buenas colegas aquí tenemos el primer vídeo del año en otro vídeo que algunos les parecerá interesante en este momento estamos reparando un gpr o el escáner de suelos otros lo dicen que georadar lo que sea pero es un escáner de suelo a diferencia de los detectores de metal que usan estas bobinas son bobinas que tienen un entramado un entramado de cobre de transmisión y una de recesión esto se llaman son antenas de la antena se determina la profundidad del escáner es por la frecuencia de la antena esto no tiene bobinas como se dice esto es una antena las bobinas son las de los detectores de metal esto no es para metales pero más en embargo los metales muestran una reflectancia reflecta como se dice en los en las bobinas de los detectores la medición o sea la onda es bidireccional sea tanto arriba como abajo este es direccional sólo abajo como vemos acá tiene un blindaje y aquí viene toda la parte de la circuitería de la antena se desarmó no para mostrarlo sino porque estaba en reparación como ya lo dije esta costa de una tarjeta de transmisión y recesión de alta frecuencia aquí vemos los cables que bajan a los sensores que vamos a observar un sensor aquí logro ver con esto monitorear este es el sensor y se logra ver el pequeño sensor así se logra enfocar mejor lo que dice logran enfocar mejor si ahí ven la conexión de la de la de la como se llama de la de las cables de recesión y vemos que en este pequeño sensor que mide incluso algo menos que un centímetro ese es el sensor por eso es que lo llamamos cortes técnicamente le llamamos cortes el barrio que está dando acá es lineal aquí tiene otro sensor que podría ser el no sé cuál de los dos será el transmisor y el receptor que va va midiendo la misma línea que le llamamos corte ok listo entonces está un circuito de alta frecuencia y la profundidad de estos equipos se determina por la frecuencia megahertz de estas tarjetas está sin estimar creo que de 500 megahertz está sobre los cinco metros hay equipos de estos que no sé creo que es el cobra o algo así que está como creo que da como 120 metros que está montada en un drone equipos de más tecnología aún son equipos demasiado costosos en este equipo estamos hablando que es un equipo de 40 mil dólares aproximadamente de segunda se consiguen en 30 mil dólares algo así alrededor supongo yo lo importante es esto un circuito de transmisión de alta frecuencia de mucha alta tecnología y un circuito de procesamiento se procesa las señales que vienen del transmisor y receptor de alta lo procesa y ya lo tira aquí a datos al software del computador que es este aquí tenemos el pc normal ya con un software especial de esta misma marca us raider y el proceso él arranca automáticamente a dar el radar grama pero ya obviamente habiéndolo como le digo yo habiéndolo configurado para la operación esta otra tarjeta es la tarjeta de poder que tienen estos circuitos del sensor en este caso teníamos un daño que se generó físico el cual derivó ya después en un daño electrónico porque un daño menor causa un daño mayor ese es el el odómetro el odómetro es el que determina el tiempo ser que determina el tiempo y la distancia estos odómetros vienen en dos dos tipos este odómetro es el que va muy pegado aquí en esta llanta pena con ustedes pero es que aquí no puedo monitorear bien no sé si están viendo bien así este viene aquí interno este aparato con los cables de los sensores del odómetro entonces en este momento este odómetro nos serviría para medir distancia y tiempo la configuración matemática hay que meterlo en el software del equipo ahí es donde se pone compleja la situación pero este el vídeo está más que todo centrado para que conozcan la parte interna o cómo es un gpr interno porque no he visto un vídeo de estos así desarmado por ahí tiene un equipo de estos ya aquí tenemos la oportunidad se los comparto este determinar tiempo y distancia hay otro que es de tiempo el de tiempo se recomienda para ciertos tipos de operaciones este que es de tiempo distancia es para otro tipo de operaciones como sobre todo en el carrito el de distancia es sobre todo para arrastrar se monta la vuelta como en un patín incluso está diseñado por arrastrar aunque esto se puede comer el plástico es un plástico muy duro pero se puede arrastrar entre ella uno toma el tiempo el tiempo determinado de acuerdo al tiempo que demoran los pasos suyos usted tiene que cronometrar los pasos del tiempo suyo eso tiene que ir allá en los ajustes del del software para poder que le que configure y así arranque el software a medir de una manera correcta esa es la situación tal que ahora vamos a proceder ya y armarlo de manera muy delicada que son equipos bastante costosos vamos a producir a ensamblar lo que ya está reparado y hacer las pruebas a ver cómo quedó listo muchachos es todo un placer un servidor primer vídeo del año buen año les deseo a todos mañana ya entramos en operación de alta montaña